caramba ahora que tal como estan espero se encuentran super bien no entiendo porque esta cosa se me puso asi vamos a ok ya raro ok pantalla ahí esta ahora si vamos a rando de una partida espero que todos estén encontrando super bien y bueno que honestamente que raro el resto de la fuerza que pasa eso dos hombres han liquidado una base entera a usted le pido más aún ah mira que bueno ayer era usted un soldado en el frente pero hoy el frente es historia ya habían el logotipo de de allá de acá se ve chido no antes aún tenían eso se ve bastante bien a ver vamos a echar ese tal makarov vamos a echar un poquito de desgorre a ver como nos va tráfico de personas ni genocidios no es leal a ninguna bandera a ningún país a ningún ideal cambia sangre por dinero es como todo el político ¿no? será su nuevo mejor amigo no quiera saber lo que nos ha costado ponerlo a su lado eso eso ha sido lo de todo el político lo de quizás algún narco con lo que conseguirá mafia honestamente bueno aquí en México no son los ambas países así que bueno vamos a esperar que cargue espero que todos se están encontrando súper bien ok ya está cargando creo que ahora que sigue esa de la misión de ir al aeropuerto donde entramos y ta 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 y la de los terroristas así que vamos a ver qué pedo nada de rosa vale como que siento que debí de haber colocado mi camarita arriba no abajo ya va a grecha más chiquita a ver tantito vamos a hacer más chiquito esto bueno no tanto un poquito así ahora sí vámonos por acá ok no sé no sé si estoy sabiendo que que tienen otra arma tienen dos eh hijo de de tostada traidor ok de chingada jajaja ay ya me fue a ver vamos a pum 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 oh oh a ver a ver a ver a ver a ver a ver mucha violencia ¿qué sucede? hola ¿cómo está? ¿ahí le? oh vaya arriba venga a ver bueno ya vamos a dejar nuestras tonterías vamos a cumplir la misión así que ni modo escúchalo ¿quién chingados me? ay que pena te sepulirá ok va está ığın hung cálo va vá waar me AG muero tecVER ¿Por qué? ¡Boom! Se llamaban... ¡Qué pedo! ¡Cuidado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cuidado! ¡Caboo! ¡Caboo! Ok, luego de aquí que sigue. Ok. ¡Ah, no puedo combatir! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! En algo así es mejor. Agacharse, ser ser muerto. Y de preferencia me traje en algo. En estas... En estas cositas, ¿va? Es de preferencia. Así como él. Pero... Que lo vivan. Ok, ya puedo correr. Ok. Ok. Justo a tiempo. Comprobado armas y munición. Y no le di a ninguno. ¿Cómo ves? Llevo mucho esperando esto. Los demás... No. No lo puedo tumbar. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, pinche pabro! A ver, vamos para acá. Por aquí, vamos. Ya. O sea, no podemos ir más adelante que se voy. Ok. 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 ¡Taroy! ¡Toma este, cabrón! ¡Toma este! ¡No me digas! ¡Ay, me llevo! Ok, cobran nada más. ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! ¡Voy! ¡Ah, qué... ¡Vamos! 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 ¡Un herido! ¡Va muerto! ¡Déjalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Al cuento! ¡30 segundos! ¡Vamos! Ok, a ver... ¡Vamos! Yo siento que es una de las escenas más fuertes de Karajurty. O de casi todos. Honestamente, de casi todos, siento que es una de las más fuertes. ¡Alto el fuego! Ok. Ya está chido, ok. Lo podíamos disparar, pero no... Ok. ¡Eso no era un mensaje! ¡Eso es un mensaje! ¡Eso es un mensaje! ¡Eso sí es un mensaje! ¡Andere pochismoso! ¡El americano pensó que nos podía engañar! ¡Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra! ¡Chale! ¡Ay, me está dando un sueño! ¡Es que... ¡Ahí estáis ejercicio! ¡Uff! ¡Pu! 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 ¡Oh, no, me digas! Ok Ok nuestra credibilidad se fue con allen aunque sigue el proyectil a mí no sé si lo puedo bajar dejaradas en hojas no lo conozco señor lo conoce como alex el rojo abasteció el asalto ok una bala para desatar la furia de toda una nación hay aquí aquí se pone lo bueno hay pero el problema es que carga ya saben el típico es que estoy grabando y jugando en una misma computadora aunque tiene seis núcleos pero digamos no es tan reciente aparte la memoria ram no es adecuada para este tipo de cosas ya mero será cambio yo creo que dentro de unas dos tres semanas y hasta la cambio o dos semanas porque voy a poner un poquito de espuma este mi corto para que no esté no traspasen los ruidos una para grabar y otra para trabajar observar a ver que otra cosita actualizó hasta hasta para un poder poderosa pedorrona por favor apúrate 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 es apúrate es ok vamos la matrícula coincide bien sabemos algo del lugar teniente de rojas no ya se han parado dos veces y no hay rastro de han vuelto a pararse un momento identificación positiva no sé quiénes son esos tipos pero no se alegran de verlo todos tenemos un problema chingados pero aunque a veces chingada vamos por recorrer Solo hay que neutralizarlo, lo necesitamos vivo Ok No, cabrón, no que no No, que no Ok Dispare cuando lo tenga claro y vigile los alrededores Que civiles, ni cara tostada, aquí siempre me arriman una bit madriza Mid, saque de aquí a estos civiles Ok, pare, chingada Estos civiles, ahora Bravo 6, hemos entabado combate con milenios enemigos en la TIA interior Ocho, estoy a romper, contraemos a los tejados Ay, me ayuda, no, 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 no Ok, ahí, ahí Ahí están sus civiles Me pregunto si, ¿y así será la suavidad? En realidad Ay, caray Ok, yo estoy muy joven A mí, esto es nuestro ÁER Sí Vale È Chao Chao 5 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me digas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué atustada! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡No me digas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué donated? ¡No, no, 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 no! ¡Qué cabrón! ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Qué rostro! ¡Qué rostro! ¡Ay cabrón! Roach, es su territorio y lo conocen bien. Preste atención a las posibles emboscadas y vigile las esquinas. ¡No me digas cabrón! ¡No me digas! ¡Ay cabrón! ¡Ah! ¡No me digas cabrón! ¡Gracias! Roach, atentos a los tejados Hemos tenido problemas con ametralladoras y RPG elevados Roach, la milicia nos ha estado en guerra Pero sigo detrás de Rojas Se ha metido en un edificio Roach, lo ve Sí, están tirando Eso debería frenarlo, Roach Estamos impidiendo que pueda dar esos pasos ¡Váyanse a Fetano! ¡Adelante! ¡Finda, Roach! ¡No! 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 ¡Adelante! ¡La Rojas sigue y él no va a asociar a las abeas! Roach, no deje que los milicianos lo retengan ¡Lanceles granadas pegadoras! ¡Lo veo, veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Suscríbete! ¡Se vuelve por los cachejones de abajo! ¡Recibido! ¡No lo pierda! ¡No lo pierda! ¡Pero! ¡Ay, estoy bien! ¡Pero! ¡No! ¡Eff! ¡Ey, no! ¡Bero la rojas! ¡Yo está atravesando el mercado! ¡Recibido! ¡Ideados dejados! ¡Inventaré cortar el esfuerzo por la derecha! ¡Lo decedará valer en ellos! ¡No tiene la muerte! ¡No! ¡Col! ¡Lanceles granada! ¡Un minición! ¡No está iniciando! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguirlo en el mercado! ¡Voy a tener que dar un rodeo! ¿Y dónde? ¡Ahí está bien! ¡Probitectos de sufrirla! ¡Vamos acá de mi Córdoba cuando tengaGA! ¡H��jte! ¡No puede! ¡Ajue de aquí tiene mis culonantes ¡Vué ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Anda vaprofitamos con mi cuerpo ya estoy cerca al este del mercado y veo a Rojas corriendo por los tejados a mi derecha recibido Rojas que pedo señor tengo a Rojas a tiro podemos darle en la pierna podemos zanzar esto que pedo pincho muerto no hay en el este es muy alegrado no me espare me han dado a 12 Rojas sigue ascendiendo le he contado el paso solo puede ir por los tejados hacia el oeste donde está usted Rojas él conoce bien la zona pero podemos atraparlo no se detenga vamos por acá no te subes ¡Roach! ¡Se está acercando a su zona de las favelas! ¡Siga adelante! ¡Vamos! ¡Roach! ¡He visto a Rojas y han salido corriendo! ¡Va hacia usted! ¡Y no dispare! ¡No necesito estar avisado! ¡Ele está intentando pasar por trás! ¡A gente explodirá! ¡Roach! ¡Vamos a cortarle el paso en la cima! ¡Siga llevándolo hacia allí! ¡Roach! ¡Ai Dios mío! ¡Ai Dios mío! ¡Ay cobrón! ¡Ay que pedo! ¡Es búsquillo! ¡No me voy a tratar de matar los tristes! ¡No me voy! ¡Sujo! ¿Por qué no cortas tu arma en la cama y me pongo el trabajo? ¡No me voy a matar! ¡Toma, hijos de la! ¡No me voy a matar! ¡Me da apertura! ¡No vas a ir de aquí vivo! ¿Está me ovió? ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡No me voy a matar! ¡Me da apertura! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a fugir, cobardes! ¡Socorro! ¡Socorro! chingada donde a que la chingada ay dios mío estas de las misiones que más vamos a cortar el paso en la cima venga a llevarlo hacia allí ok no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok ¿Veis? ¡Los van a ser aquí hasta la derecha! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos! ¡Cortaremos al espacio en la cima! ¡Ay, cabrón! ¿Vamos para acá? ¡Lo veo! ¡Ahí está deslizándose por las tejadas de una janta! ¡Te puedo dar en la pierna! ¡Usted copiaba el ataque de la policía! ¡Y tus matadores gringos! ¡Vai! ¡Voy a la derecha! ¡Recibido! Ok oh vaya tenemos el paquete repito listo para el despegue mande el helicóptero las coordenadas joder cielo despejado mande el helicóptero ya ahora si los coronarios me van a llongar paso esta misión siempre me ha costado uno y parte del otro bueno pues espero que les haya gustado yo hasta aquí les dejo tengo que hacer unas cositas aparte tengo que tengo que hacer unas cositas espero les haya gustado si es que les dejo bye bye sambra